¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra transmisión tanto en señal abierta como en nuestras plataformas digitales. Tenemos muchas noticias que presentarles pero antes, gracias por la retroalimentación, sus comentarios y sugerencias que nos dejan a través de nuestra transmisión en simultáneo en Facebook, Twitter y YouTube. Y también le invitamos a visitar www.canal12.com.ni. Sin más preámbulo al detalle de nuestras noticias, lo hacemos con el planteamiento que ha hecho el presidente Daniel Ortega durante su comparecencia anoche en cadena nacional de radio y televisión. Ortega ha sugerido que es necesario que en Estados Unidos haya una reforma electoral al sistema de elecciones en esa nación. Sin embargo, Ortega ha rehusado a realizar esas mismas reformas acá en nuestro país. Por otro lado, el mandatario nicaragüense también aseguró que luego del 2021 habría un diálogo nacional con diversos sectores de nuestra sociedad. Escuchemos parte del planteamiento que hace Daniel Ortega en el contexto en el que vivimos. Porque él está obligado a respetar la ley y el orden internacional, no solamente la ley y el orden en los Estados Unidos, sino también internacionalmente. Pero este es un presidente que se ha caracterizado por atropellar la ley y el orden internacional. Ahí en los Estados Unidos pues tienen sus contradicciones. Y hemos visto cómo se ha polarizado ahí en los Estados Unidos la sociedad norteamericana en las últimas elecciones. Y nosotros podríamos decir, pareciera, por lo que está pasando en los Estados Unidos, que el sistema electoral de los Estados Unidos demanda de reformas profundas. Porque lo que está pasando es que primero tienen un sistema todavía que lo instalaron cuando habían estados con poca población blanca y que tenían mucha población negra esclava. Entonces, de ahí vino la idea de la proporcionalidad y que a la hora de las elecciones no importaba qué partido tuviera más votos de todo el pueblo norteamericano sino los votos que se decidiera estado por estado de los delegados. Es decir, ahí no se respeta el principio del derecho al voto de los ciudadanos. Imaginémonos aquí que aponemos una reforma electoral donde decimos que ya no va no va a decidir el voto de la mayoría de los ciudadanos en una elección sino que será el voto de los delegados de cada departamento del país de acuerdo a la población que tiene cada departamento del país. eso no tiene nada de democrático y estoy seguro que los primeros en saltar aquí en contra de una decisión como esa serían los los que menciona ahí Darío y que Sandino lo llamó vendepatria. Es un año también de muchas elecciones en América Latina aquí ya el Consejo Electoral dio a conocer en el que le corresponde el Consejo Electoral dio a conocer la primera información que le dio a conocer el año pasado en relación con las elecciones que se estaría iniciando el proceso creo que en mayo esa es otra tarea que hay que atender indiscutiblemente ¿para qué? para garantizar la continuidad de todos estos proyectos que han venido caminando el gran reto que tenemos es de como dice Darío únanse y tenemos que unirnos nuevamente todos los sectores la juventud los trabajadores los campesinos los productores los comerciantes los del sector turístico los emprendedores los maestros las maestras los trabajadores de la salud los trabajadores de la construcción tenemos que unirnos todas las familias nicaragüenses para en un nuevo capítulo en una nueva etapa de esta revolución de esta revolución de la reconciliación del entendimiento y de la paz logremos construir en las nuevas condiciones la gran alianza la gran unidad que logramos construir en esa primera etapa hasta el año 2016 y que se derrumbó se derrumbó se derrumbó esa gran alianza porque el objetivo de nuestro enemigo era derrumbar a Nicaragua apoderarse de Nicaragua y el pueblo dijo no después de mucha paciencia el pueblo dijo no y ahora bueno se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año las elecciones generales se pueda se pueda entablar un gran acuerdo nacional un gran diálogo nacional para que para que lo que quedó aprobado en la constitución vuelva a caminar tomando en cuenta las nuevas circunstancias lógicamente y que le hagamos un llamado a los gobernantes norteamericanos y en este caso particular al nuevo presidente de los Estados Unidos presidente Biden a que Estados Unidos pueda trabajar hacia nuestra región hacia América Latina y el Caribe hacia Nicaragua una política de respeto y de entendimiento ahí teníamos la comparecencia del presidente Daniel Ortega anoche en cadena de radio y televisión nacional importante resaltar que entre los temas que la ciudadanía estaba esperando que se pronunciara en cuanto a reformas electorales en Nicaragua el mandatario guardó silencio también no amplió detalles en relación al inicio de la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país que ha anunciado el Ministerio de Salud son temas pendientes que quedaron en la agenda del mandatario vamos a continuar con más informaciones les presentamos a continuación los resultados de un informe que ha hecho la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en relación a el comportamiento de la actitud estatal contra la prensa libre e independiente en nuestro país en los últimos 10 años han habido al menos 20 cierres de medios de comunicación en caso de que se concrete cualquier acción legal contra Nicaragua Visión S.A. seríamos el medio número 21 censurado concretarse el cierre de Canal 12 sería el medio de comunicación número 21 en los últimos 10 años que cierra por presiones del gobierno de Daniel Ortega señala la Fundación Violeta Barrios en su más reciente informe durante este periodo se han cerrado medios a través de la asfixia económica se han destruido recordemos todo lo que ha sucedido con diferentes medios de comunicación que no los vamos a poder mencionar todos pero todos sabemos han ocurrido agresiones de diferentes índoles en contra de decenas de periodistas en toda Nicaragua y esto prevalece la falta de investigación en la impunidad ya decía y se miraba al inicio del video la Fundación Violeta Chamorro en el año 2020 logró documentar 360 casos de violaciones a la libertad de prensa quiere decir que casi una por día cada 30 horas en Nicaragua en el año 2020 se cometió una agresión a la prensa y no es a cualquier prensa a la prensa independiente a la que ha estado al frente a la que ha estado en primera línea a la par de la verdad también se han cerrado medios de comunicación hoy lamentablemente hemos leído noticias que el canal 12 de televisión Nicarición ya va a hacer rumbo a convertirse en el medio de comunicación número 21 en que pueda desaparecer y pareciera que esto sigue pasemos a la próxima por favor pareciera que esto sigue pero aquí existe un periodismo que está cimentado en los principios y en los valores que nos dejó Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en términos generales según el documento el periodismo nacional ha vivido un persistente entorno agresivo contra el ejercicio periodístico durante estos 10 años el gobierno ha endurecido aún más el marco legal que sancionan las faltas al honor contraviniendo los estándares internacionales en materia de libertad de expresión en materia de libertad de prensa y en materia de acceso a la información pública las recientes leyes aprobadas están distantes del marco jurídico internacional contravienen los acuerdos de Chapultepec Marcos Medina Noticias 12 Continuamos con más informaciones Cristiana Chamorro quien ahora es asesora de la Fundación Violeta asegura que no ha renunciado al cargo de presidenta directora ejecutiva de esa fundación para ya entrar de lleno a su posible candidatura presidencial así lo dijo a través de un comunicado una declaración escrita que fue distribuida a los medios de comunicación y de la cual voy a dar lectura de manera íntegra el día de hoy en un evento con periodistas en conmemoración del 43 aniversario del asesinato de mi padre Pedro Joaquín Chamorro anuncié mi renuncia a la presidencia y dirección ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios lo que provocó que varios medios de comunicación me pidieran entrevistas y declaraciones en general las preguntas de interés son similares por lo tanto he decidido escribir mis reacciones desde hace dos años venimos impulsando en la Fundación un proceso de modernización y de apertura a las nuevas voces que nos apoyan en nuestra gestión llevo mucho tiempo a cargo de la presidencia y dirección ejecutiva en ese contexto nos pareció consecuente un cambio y varios meses atrás lo hicimos de forma planificada lo único que faltaba era anunciarlo no obstante como lo dije hoy en el foro como fundadora de la fundación que lleva el nombre de mi madre siempre estaré apoyando y asesorando al equipo del cual me siento muy orgullosa porque además de eficiente es un equipo comprometido con los principios que impulsamos libertad de prensa expresión y acceso a la información pública que son derechos humanos fundamentales me han preguntado si voy a lanzar mi candidatura para la presidencia de la república mi respuesta es que no creo que sea el momento pienso que lo primero que debemos hacer es lograr una gran unidad alrededor de una visión consensuada de país para impulsar a que se garanticen reformas electorales profundas que garanticen que todas las fuerzas políticas tengan los mismos derechos de impulsar sus campañas sin represión y sin restricciones de ningún tipo unas elecciones libres honestas transparentes equitativas y observadas de qué serviría tener candidatos si el régimen se cierra en vez de abrirse a la democracia eso es lo más importante tener una visión de país consensuada después vendrán las candidaturas y el proceso de selección debería de ser un factor de unidad nacional no de querellas divisionistas el bien común está por encima de cualquier interés sectorial por eso creo firmemente que encontraremos una manera lógica y apropiada para la selección de candidaturas yo tengo un compromiso de vida con los nueve pilares de la democracia por los que sacrificó su vida mi padre Pedro Joaquín Chamorro para luego triunfar en la democracia de 1990 con mi madre Violeta Chamorro coincido con la propuesta de ambos Nicaragua volverá a ser república creo que el próximo gobierno deberá ponerlos en práctica y defender esos nueve pilares de la democracia que son libertad de expresión prensa y libertades públicas elecciones libres y limpias no a la reelección presidencial respeto a los derechos humanos fundamentales desarrollo económico sostenible justicia social estado de derecho con separación de poderes respeto a la ley y a la constitución pluralismo político es inclusión social teniendo en cuenta la costa caribe e integridad en el ejercicio de servicio público mientras tanto yo seguiré trabajando como asesora de la fundación teniendo siempre presente el legado de lucha de mi padre y el ejemplo democrático de mi madre y si es necesario una mayor contribución de mi parte para derrotar a la dictadura mi respuesta será sí a nicaragua managua lunes 11 de enero del año 2021 un comunicado que ha enviado cristiana chamorro a los medios de comunicación para aclarar rumores en torno a su aspiración a cargo público a través de la presidencia de nuestra nación cristiana ha dicho en este comunicado que no es momento de hablar de candidatura sino de buscar una unidad opositora que realmente lleve a buenos resultados a nuestro país en los comicios que están programados para noviembre hacemos nuestra primer pausa comercial al regresar más informaciones para usted continúe con nosotros somos noticias 12 estamos de regreso con más información para usted acá en noticias 12 continúan los juicios contra los presos políticos hablamos ahora del caso de Dani García quien hasta ayer su esposa pudo tener un encuentro presencial con el reo de conciencia veamos que tal fue este emotivo reencuentro autoridades penitenciarias de la modelo permitieron sorpresivamente la visita de Ruth Matute a su esposo Dani García a quien no veía desde hace más de cinco meses se había suspendido la audiencia final porque era el juicio final para ver si había libertad o condena para él pero por por falta de un testigo no se llevó a cabo toda la audiencia solo entró a testificar la esposa de William Navarrete y me llevó la sorpresa pues que me llaman y entro y me dicen adentro que tengo un permiso especial de cinco minutos para poderlo hablar y verlo a mi marido después de casi cinco meses este catorce de este mes él está cumpliendo cinco meses de que se lo llevaron desde casa y pues me sentí un poco alegre emocional son muchos sentimientos encontrados verdad Matute aprovechó este espacio para reprochar los síntomas de presidencialitis de varios opositores que según ella han olvidado a los presos políticos y a las víctimas de la represión que esta oposición que tenemos se ha olvidado de lo más importante que pienso que para mí lo más importante ahorita y no solo lo digo por mi marido lo digo por muchas personas que ya llevan dos años de estar encarcelado y nadie ha gritado nadie ha dicho que qué podemos hacer que qué vamos a hacer por ellos sino que solamente están pensando en buscar un puesto y y y y ya este buscar o sea ay cómo le digo están buscando pues cómo postularse para las elecciones pero nadie ha dicho este liberen a los presos políticos nada es algo triste y la verdad que es deprimente ver que cómo todo esto se acabó y estas pobres gente estos pobres varones que están sin su familia y su familia viendo qué hacer ahora hoy en día para mantener su casa para mantenerlos a ellos Marcos Medina Noticias 12 Siempre hablando sobre la situación de los reos de conciencia esta mañana la Comisión Permanente de los Derechos Humanos ha informado que un judicial de Managua ha dictado seis años de prisión por el supuesto delito de robo agravado al preso político de nombre Kenis Vargas Escuchemos las explicaciones de los abogados de la CPH en torno a este caso Buenos días el día de hoy martes 12 de enero nos dimos por notificado de la sentencia de Kenis José Vargas Gutiérrez en la cual el juez dictó un fallo de seis años consideramos que esto es totalmente injusto y cabe destacar que el juicio finalizó el pasado 2 de diciembre donde tenían fecha de programación lectura de sentencia el pasado 10 de diciembre del 2020 sin embargo esto no sucedió así y va a ser notificada en el lugar que se estableció para notificaciones y tuvimos que hoy apersonarnos personalmente en los juzgados para poder recibir la sentencia y vamos a hacer uso del recurso de apelación como en derecho corresponde ahí teníamos a los representantes de la comisión permanente de los derechos humanos en relación a este caso de otro joven opositor que ha sido condenado a seis años de prisión por un supuesto delito común que habría cometido vamos ahora a temas económicos en la cosecha de postreras se ha perdido al menos el 30% de la producción así lo refieren algunos dirigentes de cooperativas veamos qué expectativas tienen en torno a lo que se conoce como la cosecha de apante Javier Pasquier presidente de FECODESA afirma que hay una expectativa sobre los resultados que habrá de la cosecha de apante que sale en el mes de marzo en esta temporada es el 55% más que se siembra que en la de primera y de postrera hay bastante demanda de frijol a nivel de los países centroamericanos y de Estados Unidos entonces ahorita la siembra de postrera de apante perdón se tiene que buscar cómo apoyar para que se siembre la mayor cantidad de área y esto pueda significar asegurar el consumo nacional y poder mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones los productores como no hay señales de mal invierno ni de problemas para este ciclo pues van a tratar de sembrar la mayor cantidad de área posible y si se consigue apoyo pues de instituciones de gobierno o otra pues creo que se va a poder tener una buena cosecha de apante ya una buena parte de esta cosecha ya se sembró entonces esperemos pues que a ver los resultados de la producción ahorita el productor digamos está sembrando mayoritariamente frijol un poco de maíz pero no es muy significativo y está esperando la cosecha del zorro Pasquier también manifestó que la pérdida de la cosecha de postrera se vio afectada en un 30% para este ciclo se tenía una estimación de un millón y medio de quintales entonces se vio disminuida en un 30% esa producción pero claro lo que existe en producción actualmente es suficiente para el consumo nacional o sea nos permite el consumo para los meses de diciembre enero y febrero ¿qué es lo que pasa y por qué está aumentando el precio del frijol? debido bueno primero a que el productor no quería sacar su frijol esperando un mejor precio y lo segundo a que el año pasado en diciembre se dio un aumento en las exportaciones de frijol el país en el 2020 exportó alrededor de 115 millones de dólares es decir un millón 900 mil quintales un estimado de un millón 900 mil quintales lo que significa unos 200 mil quintales más de lo que normalmente se había exportado en el ciclo anterior Noticias 12 Darling T.I.S. Los productores de la zona de Matagalpa y Ginoteca se encuentran en estos momentos realizando el corte de la cosecha cafetalera a esta actividad se suma la presencia militar como parte del resguardo en esta actividad económica muy importante para nuestro país El café de Nicaragua es uno de los mejores a nivel internacional destacándose por su calidad textura y aroma en el norte de nuestro país se encuentran los departamentos con mayor producción de café debido a la benevolencia de su clima por la altura y la productividad de sus tierras fértiles El ejército de Nicaragua consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio a través del sexto comando militar regional continúa aportando la seguridad en el campo con el objetivo de fortalecer la capacidad en la producción de café en el país el cual se considera uno de los productos agrícolas de mayor importancia para la economía nacional generando empleo tanto a agricultores productores exportadores comerciantes y transportistas estas acciones permiten que nuestros campesinos productores y agricultores desarrollen sus actividades productivas con tranquilidad y paz en beneficio de todos agradecemos al ejército por la seguridad que nos dan porque podemos salir con toda la confianza puede ser de día de noche podemos viajar y llevar nuestro dinero con más seguridad en nuestros hogares la cobertura que hemos tenido de parte del ejército nacional ha sido muy buena hemos tenido una temporada de café muy tranquila los cortadores también han estado en un ambiente tranquilo porque hay confianza en distribuir el producto nosotros muy agradecidos con el ejército todos los años el ejército está en la cosecha cafetalera como está en otros eventos que ha sido de todo el mundo conocido como los huracanes el ejército ahí estuvo está con nosotros aquí en la cosecha cafetalera y por eso nosotros lo sentimos seguros lo sentimos tranquilos en paz armonía con nuestros colaboradores nosotros estamos contentos con la presencia del ejército que es donde lo hace estar seguros tener la confianza de llevar el sustento a nuestras familias de mucha importancia la cobertura y la protección que ofrece el ejército de Nicaragua en el traslado de valores los pagos y planillas de los trabajadores que andan recolectando el grano en esta temporada estamos muy agradecidos con el ejército de Nicaragua por todo el apoyo incondicional que nos han dado y incentivamos para que sigan colaborando con toda la producción de nuestro país porque para para nosotros es un beneficio incondicional tener la seguridad y tener la tranquilidad de seguir trabajando que los colaboradores nuestros tengan también la seguridad en el campo la seguridad en los alrededores de nuestras fincas y eso es un incentivo para nosotros como productores y para también el desarrollo de nuestro país en Nicaragua vamos ahora a información de carácter internacional en El Salvador ya ha iniciado el proceso de matrícula escolar para el año 2021 este proceso de matrícula se está realizando completamente en línea a distancia para evitar contagios por COVID-19 según lo informaron autoridades salvadoreñas este lunes se inició el proceso de matrícula para el año lectivo 2021 en los centros educativos públicos del país de acuerdo a la ministra de educación Carla Ananía es necesario que los padres de familia registren a sus hijos para iniciar con las clases en modalidad virtual a partir del 1 de febrero y que los estudiantes puedan optar a los diferentes programas sociales y plataformas digitales que el estado ha habilitado para garantizar el derecho a la educación es el primer día de matrícula y tenemos una expectativa muy alta acabo de estar conversando con la directora este centro educativo república de perú y aquí hemos llenado el 100% de la matrícula y además están viniendo niños nuevos de colegios privados que sus padres debido a la pandemia no tienen para matricularlos en un colegio privado uno de los principales retos del gobierno es reducir la brecha digital para que todos los alumnos cuenten con los insumos necesarios para educarse desde casa el equipamiento tecnológico también abarca a los centros escolares para poner en marcha la continuidad educativa en coordinación con el acompañamiento de los docentes nosotros necesitamos un poquito de seguimiento de varias maneras a través de videollamadas para que los papás no dejen de seguir la educación de sus hijos y tratamos de buscar siempre estrategias para que los niños continúen con la educación que sabemos que es un reto difícil para todos los padres de familia respaldan la decisión del ejecutivo al suspender las clases presenciales por el riesgo de contagio que existe al interior de los salones de clase pero sostienen que es un reto educar a sus hijos en casa sobre todo por las dificultades en la conexión a internet o la cantidad de dispositivos inteligentes con los que cuentan se me hace bien difícil que estudien en línea uno porque su mamá es soltera y ellos no tienen como la computadora o el celular para que ellos estén mandando las tareas si me cuesta un poco porque no sé cómo se va a hacer entonces que no es el mismo aprendizaje no sé si es deficiente o sea como puede ser que se aprenda como puede ser que el niño quede en stand-by eso es algo lógico el sistema público cuenta con más de 5 mil instituciones educativas en todo el país las cuales se están preparando y también dotando de los recursos necesarios para continuar con el año lectivo de forma virtual aprovechando todas las plataformas digitales que el estado ha habilitado siempre información de carácter internacional pero en la región centroamericana en guatemala las autoridades de sanación se preparan para el ingreso de una nueva caravana de migrantes autoridades ya tienen trazada la ruta que podrían seguir los hondureños que formen parte de la caravana y reiteraron que quienes deseen ingresar al país deben presentar el resultado negativo de una prueba PCR o antígeno y pasaporte en el caso de los menores de edad deben ir acompañados por sus padres y presentar su pasaporte autoridades de guatemala honduras y méxico realizaron un recorrido en el puesto fronterizo corinto y zabal para determinar la atención que se le daba a la caravana un plan estratégico para de contención y atención integral a la caravana es decir así como tenemos los puestos de control tenemos los centros de atención y protección al migrante esa es la diferencia ahora que tenemos ya mapeadas las rutas de de agua caliente para para y al mismo tiempo también tenemos mapeada la ruta de de modesto méndez al seibo entonces hay todo un dispositivo para para poder contener esta esta caravana funcionarios de méxico y honduras explicaron que aunque la migración es un derecho en medio de la pandemia es un peligro la migración es un derecho humano la migración si la migración masiva irregular no no por el bien de las personas tenemos una responsabilidad y hoy nos hemos reunido aquí las cancillerías los institutos nacionales de migración las secretarías e instituciones encargadas de la seguridad para coordinar e implementar medidas en cada uno de nuestros países para asegurar que en el en tiempos de pandemia la salud sea cuidada para todos estamos atentos a todas aquellas personas que de una manera sin tener escrúpulos utilizan un drama humano para sacar en el caso de honduras hondureños y llevarlos por las fronteras en una ruta migratoria que es altamente peligrosa una ruta de dolor de luto de muerte y que hoy en día por la pandemia del COVID una ruta también de contagio en otras informaciones el presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence tuvieron un encuentro en una reunión que sostuvieron en la Casa Blanca que temas abordaron en esta importante reunión veamos a nueve días para que termine su mandato Donald Trump se encamina a ser el primer presidente estadounidense en ser dos veces objeto de una acusación en el Congreso para un proceso de destitución los legisladores demócratas están decididos a actuar para precipitar su salida tras la toma del Capitolio la semana pasada por simpatizantes suyos que dejó cinco muertos y conmocionó al país y al mundo el lunes presentaron una acusación primer paso hacia un juicio político contra el presidente la resolución pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la vigésimo quinta enmienda de la constitución que permite destituir a un presidente que se considere no apto para el cargo los demócratas que después del 20 de enero recuperarán la mayoría también en la Cámara Alta podrían buscar la condena de Trump incluso después de que deje la Casa Blanca para evitar que pueda volver a postularse para un cargo federal en tanto el mandatario y su vicepresidente se reunieron en la oficina oval mostrando por el momento un frente común de cara a los opositores demócratas se trata de su primera reunión tras el desencuentro generado por las presiones de Trump para desconocer los resultados de las elecciones el 3 de noviembre a lo que Pence se negó según un alto funcionario tuvieron una buena conversación y se comprometieron a continuar el trabajo por el país hasta el final de su mandato eso da a entender que Trump no considera renunciar de manera anticipada y que Pence no tiene intenciones de destituirlo a pedido de la mayoría de los legisladores el mandatario también perdió el lunes a otro miembro del gabinete el secretario interino de seguridad interior Chad Wolf presentó su renuncia debido a eventos recientes no hizo referencia expresa a la sonada contra el Capitolio pero la semana pasada la había considerado un acto trágico y repugnante en un nuevo golpe en redes sociales Twitter anunció el lunes haber suspendido de manera permanente 70 mil cuentas afiliadas al movimiento pro Trump Canon desde el viernes para impedirles usar la red social con fines violentos es momento de una nueva pausa comercial al regresar tendremos más información para usted quédese con nosotros en Noticias 12 Estamos de regreso con más información para usted en Noticias 12 con el agravamiento de las penas no se acabaría con lo que el gobierno denomina supuestos crímenes de odio en nuestro país al contrario hay quienes están recomendando que es a través de la concientización y la educación social que se puede contrarrestar cualquier tipo de delito en el país está previsto que este 18 de enero se concluya la reforma a la constitución política en la que se reformará el artículo 37 para permitir la pena de prisión perpetua para el abogado Germán Orozco afirma que en ningún país del mundo se ha solucionado el problema del índice delictivo recrudeciendo las penas en ningún país del mundo se ha solucionado el problema de los índices delictivos recrudeciendo las penas es decir con agravar las penas no es la solución para esto en ningún país ha funcionado y en Nicaragua no va a ser la excepción por lo tanto lo que para si el estado tiene interés en disminuir los delitos debe buscar cómo realizar una política de educación a la población porque esto tiene raíces estructurales viene de una violencia cultural de una violencia estructural muchas veces fomentada por instituciones del estado y no se va a resolver como dije este problema con agravar las penas sino que realmente lo que se está utilizando es esta cadena perpetua se utiliza como un arma política para encarcelar a las personas que se oponen de tal manera que esto se inserta dentro de la política de represión del gobierno esto se inserta dentro del plan que el gobierno ejerce de represión y de humillación a la población nicaragüense para evitar que se manifiesten libremente para evitar de que se opongan y es como un arma de instrumento político Orozco considera que si el gobierno tiene la intención de disminuir los delitos de odio debería de crear una campaña educativa en la sociedad para evitar el machismo para evitar las actividades en contra de los niños de los sectores vulnerables como los ancianos las mujeres y procurar una campaña educativa para quitar de la cultura del país porque es cierto que tenemos cultura de violencia pero nosotros la violencia es como el síntoma de una enfermedad más estructural que viene de raíces ondas entonces pretender curar o disminuir los delitos con agravar las penas sería como pretender curar una enfermedad a través de solucionar sus síntomas como pretender curar un cáncer con una cetaminofem eso es lo que está haciendo el gobierno y lo que nos demuestra que realmente no tiene intención de disminuir los delitos noticias 12 darlen telles algunos médicos como el doctor alejandro lagos y recomienda a la población continuar aplicando medidas de prevención frente al coronavirus que asegura posiblemente ya se estarían dando cepas de este mortal virus el ser humano el ser humano guarda bacterias virus hongos de diferentes cepas cepas quiere decir que son los originales sin embargo miremos como ha venido el dengue el dengue clásico el dengue hemorrágico el zika el chikungunya ha sido variante casi del mismo virus de la misma cepa y esto no lo excluye al coronavirus y digo yo de que es posible que ya estemos en Nicaragua atravesando por las mutaciones y las variantes del coronavirus porque hay que hacer ver de que según estudios científicos esta nueva cepa o esta variante tiene mayor capacidad de transmisibilidad ya de de difusión que quiere decir esto que esta variante esta cepa verdad que son este 20 30 centenares de de variantes que hay que están en la secuencia pues del 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 componente genético de los genomas de la filogenia de ella pues dice que hay centenares de de variantes entonces lo que se dice es que acelera la capacidad del virus para llegar se acelera el virus para llegar a las células espiteliales de los pulmones y con eso y con eso es que inicia la sintomatología con la clínica más rápido y lógicamente que nosotros los nicaragüenses somos dados a que hasta que ya nos miramos en la última queremos encontrar al médico queremos encontrar el hospital el centro de salud y la cuestión se hace grave pero hay un detalle importante también y el detalle importante es que la variante o las mutaciones tienen afinidad por los jóvenes los menores de 50 años los menores de 40 años y ahora en estas actividades que se han dado verdad al aire libre pero son masivas hemos visto que son muchos jóvenes los que andan en la calle en la playa en los centros recreativos en los centros de esparcimiento y sin mascarilla entonces estas personas verdad llevan transitan hacia su casa y llegan a saludar a sus adultos mayores a sus papás a sus abuelos y son a los que contaminan es posible que los jóvenes verdad tengan esa capacidad de resolver con su sistema inmunológico por la misma juventud pero no así el adulto mayor si nosotros vemos la mortalidad sigue siendo en los adultos mayores si nosotros vemos la morbilidad es decir el número de casos de enfermedad respiratoria es precisamente en el grupo etario mayor de 50 años es decir que siguen siendo los adultos mayores los mas vulnerables bien y además de los contagios por COVID-19 en nuestro país también se reporta un repunte en cuanto a las enfermedades que transmiten los mosquitos así que mucho cuidado veamos repunte de enfermedades provocadas por mosquitos sobre todo de la malaria dijo el doctor Enrique Medina quien describe los síntomas recordemos recordemos que en nuestro país la enfermedad transmisible más importante es la malaria y estaba ahorita analizando los datos que reporta el ministerio de salud que en el año 2020 ellos reportan 30.000 casos aproximadamente de malaria en todo el país desgraciadamente no especifican que parte del país es más frecuente pero otro dato importantísimo a mi forma de ver es de que la evolución de la malaria en los últimos tres años fíjese que esta cantidad de 30.000 casos es 130 veces 130% mayor que los casos reportados en 2019 la persona está postrada en cama cuando tiene malaria y llama la atención de que el frío que siente dolor de cabeza vómito un estado general que es siempre muy malo el doctor Medina brinda recomendaciones para no descuidarse ante la malaria y el COVID-19 yo quisiera llamar la atención a la persona a la familia al ciudadano común y corriente a que ante este franco deterioro de la situación epidemiológica en nuestro país nos corresponde a nosotros tomar las decisiones mantener por ejemplo fuera de basurero en nuestro hogar nuestro entorno inmediato debe estar libre de todos esos criaderos potenciales revisar los albañales la tea la llanta la pila la macetera donde podría estar el mosquito estar atento a las manifestaciones de fiebre de cualquier miembro de la familia y sobre todo en el caso del coronavirus tener presente siempre las 3M que es el uso de la mascarilla siempre hasta acá arriba el uso del distanciamiento social de 2 metros y el lavado de manos de 40 segundos con la técnica adecuada para noticias 12 castalia zapata veamos ahora el comportamiento de los principales indicadores económicos a nivel internacional que es ¿sabes? de la o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Por supuesto, nuestras plataformas digitales activas 24 horas 7 días a la semana. www.canal12.com.ni. Ahí tenemos un contacto permanente con ustedes. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.